Sí señor, con mucho cariño para mis paisanos allá en los Estados Unidos Este tema del señor Teodoro Bello, compositor de los Tigres del Norte Y muchos grupos internacionales famosos Con su permiso señor Teodoro Bello, para mis paisanos Y todos los emigrantes que se encuentran en los Estados Unidos Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre tanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce oral Y también a mi madre bendita Que sin duda volvió a dejar de regresar Yo confío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme acá con los míos Es muy tristeza Es muy triste encontrarse ausente De la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos Pero el alma jamás ha podido Yo he vagado con sus calles Se meten bien alumnadas Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tenga sus casas de adobes Y una que otra calleja empedrada Con cucha y con lodo Pero es mi pueblo Yo confío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme acá con los míos ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! Señoras y señores Fue un placer Haber estado con ustedes De Copana Guerrero En el bajo mi amigo Juve Que nos acompaña En los coros Y el bajo eléctrico También en la percusión De Tlacuachitlahuaca Guerrero Roberto Candelario Junior En la sección de metales Tenemos en el sax alto Sergio Contor Tlacuachitlahuaca Guerrero En el sax tenor Y primera trompeta Mi sobrino Roberto Santiago Santiago También señoras y señores En la segunda trompeta Tenemos a nuestro gran amigo El amigazo Jacob Señoras y señores Una vez más Tenemos en la guitarra De un pueblo tan lindo Cochoapa Guerrero El pueblo de la pirotecnia Él es En la guitarra Eléctrica y acústica El ingeniero Luis Con mucho cariño También Presentarles Uno de los hombres Nieto del señor Indalesio Ramírez El casi indio turno De Higualapa Él es José Manuel En la batería Pichiche Y también uno de los hombres Que me ha acompañado A través de muchos años Mi compadre José Luis En la voz tropical Gracias 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 amigos En los Estados Unidos Y en todo México Felicidades este 16 de septiembre Gracias Señores y señores Todo principio tiene un fin Presentarles también Al hombre Que se encarga De toda la producción De siglo XX Videos Página Él es En los teclados Mi hijo Isidro Emanuel De la Cruz Ponce Gracias 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 Señoras y señores Todos Bajo la Proyección Desde 1990 Del señor Isidro De la Cruz Santiago Gracias 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 por seguirnos aguantando Yo vacío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me la ha de conceder Pa' morirme acá con los míos Gracias, gracias peruero, gracias No, 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 no